¿Qué es la educación de cerrar brechas en la educación? Cerrar brechas en la educación significa poder garantizarle a todos los niños y niñas del país el derecho a educarse, el derecho a tener una educación digna y una educación de calidad. Hoy un niño o una niña que nacen en el campo tienen 50% menos de posibilidad de educarse que un niño o una niña que nacen en la ciudad. Por ejemplo, imaginemos a una niña llamada María que nace en una vereda, no nos vayamos muy lejos, nada más acá en Cundinamarca, e imaginemos a una niña llamada María que nace en Bogotá. Desde su primera infancia tiene muchísimas menos oportunidades, por ejemplo, el acceso al juego o a la literatura que hay en el campo es muy reducido. Luego también las brechas en la primaria se empiezan a aumentar en términos de calidad y ya cuando esa niña entra al bachillerato la brecha es cada vez más grande. Solamente el 1% de las universidades de este país están en el campo. Yo creo que este es un dato que nos dice todo sobre las posibilidades que tiene un niño de acceder a la educación superior en este país, si vive en el campo.